Don Cristian, muy buenos días. Bueno, hemos acudido a la Fiscalía un poquito para obtener de usted un balance de toda esta actividad. Ya se realizó la cuenta pública, ¿no es cierto?, aquí en la Comuna de Quinchado. Hay cifras muy positivas, pero queremos conocer su balance de parte de usted. Buenos días, señor San Martín. Bueno, efectivamente el día de ayer, ante la presencia de autoridades locales y también de la provincia de Chiloé, el Fiscal Jefe rindió la cuenta pública anual, conforme a las instrucciones de nuestro Fiscal Regional, don Marcos Emil Forkonof. Y en tal sentido, efectivamente, los números favorecen bastante a la Fiscalía de Quinchado. O sea, destacando, por ejemplo, lo que se nombró ayer, que en materia de judicialización de causas, tenemos un alto porcentaje que llega casi al 60% de causas, lo que supera con creces el nivel regional. Y, sobre todo, en materia de violencia intrafamiliar, donde en el fondo tenemos casi un 90% de las causas judicializadas. Lo que significa que de cada 10 causas, 9 prácticamente tienen una resolución en el Tribunal. Lo que es un término muy satisfactorio para nosotros también, por cuanto a nivel regional también tenemos un alto porcentaje de causas, en el sentido de causas judicializadas. El Fiscal Regional, bueno, en ese sentido, digo, provincial, ¿verdad? Primero que nada. Pero hacía alusión del trabajo que se está realizando, sobre todo con la comunidad. Hoy día, la Fiscalía, abierta a la comunidad, hay otro tipo de sistemas también que veíamos junto a la Secretaria de la Fiscalía acá. Bueno, efectivamente, el año pasado, cuando llega nuestro Fiscal Regional, hubo que hacer muchas reuniones de coordinación, más que con la comunidad, con los organismos auxiliares. Con carabineros, con la Policía de Investigaciones, por ejemplo. Hospital, servicio médico legal, etc. Este año, preocupados también la Fiscalía Local de Quinchado, de los delitos sexuales que se cometen en nuestra comuna, ¿cierto? Se optó por realizar algunas reuniones, sobre todo con profesores de las escuelas rurales, tanto de la comuna de Quinchado como de la comuna de Curaco de Vélez, y sobre todo a fin de precisar la manera de proceder ante la Comisión de Delitos Sexuales. Incluso, ayer también se indicaba, ¿cierto? Dentro de la cuenta pública, de manera inédita en la región, porque es la primera vez que se hace algo así en la región, nosotros coincidimos con los profesores y estamos entregando un número telefónico de atención para poder coordinar el horario de recepción de denuncias, y obviamente darle también un carácter más reservado, que es lo que se pretende en esos casos. Ahora, ciertamente existe un compromiso social. Nosotros también hemos hecho una visita guiada, por ejemplo, a los mismos alumnos del Liceo Insular. En octubre tenemos otra visita agendada con el Liceo Ramón Freire. Pero también hay una mirada al compromiso social que debe tener la Fiscalía, y eso también se destacó ayer. De alguna manera nosotros, en el caso de Achao, hemos ayudado a la Casa de Acogida de Achao. ¿De qué manera? A través del marco de las suspensiones condicionales del procedimiento, que es una salida alternativa que se contempla dentro del sistema penal para los delitos de vagatela, en el fondo de baja penalidad, donde las personas no tienen condenas anteriores, se ha buscado, por ejemplo, dentro de las condiciones que se hagan donaciones, que se hagan donaciones, tanto en especie o en dinero, a la Casa de Acogida. Así, por ejemplo, imputados han donado útiles de aseo, han donado dinero, han donado frazadas, por ejemplo, y que en el fondo también redunda para el bienestar de la comunidad. Entonces, eso también es una persecución penal, pero también con una mirada inteligente, con una mirada innovadora, y con compromiso social. Don Cristian, otro de los puntos que llamó la atención a quienes estuvimos ahí, como medio de comunicación, en el sentido de que cuando hay una víctima, incluso se incurre en entregarle recursos hasta arreglar su casa, o sea, eso es lo que yo entiendo. Así es. ¿Cómo funciona esto? A ver, en materia de violencia intrafamiliar y en materia de víctimas en general, la Fiscalía cuenta con un sistema de atención que es el sistema OPA, que es Orientación, Protección y Apoyo. En materia de violencia intrafamiliar se aplica una pauta, que es la pauta de riesgo BIF. De hecho, sin ir más lejos, por ejemplo, no tiene por qué saberlo la comunidad, pero incluso para el 18 de septiembre, este fiscal, que me correspondió estar de turno, tuve que concurrir también al hospital a aplicar pautas, que teníamos dos víctimas hospitalizadas, una que venía de Isla Chauhlinec, otra que venía de Isla Caguach, y a ella se le aplicó la pauta en el hospital en forma presencial, porque de esa manera nosotros evaluamos el riesgo en que está la persona. Es una pauta objetiva que cuenta de varias preguntas. Ahora, efectivamente, cuando se observa que existe un nivel de riesgo alto, o en el caso de un riesgo medio, esa víctima es derivada a una unidad que se llama URAVIT, que es la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos. En este caso, la URAVIT funciona con un psicólogo y también otro funcionario en Castro, y ellos atienden la provincia de Chiloé. A través de esa unidad, ¿cierto?, nosotros podemos, por ejemplo, pagar el arriendo de una persona, cosa que en Achao se ha hecho. No tengo por qué dar nombre en el caso concreto, pero sí se ha hecho en Achao. Se han entregado también, por ejemplo, aparatos telefónicos, se han entregado alarmas de pánico, y en casos anteriores también se han reparado, por ejemplo, medidas de protección de viviendas. Me refiero a cerraduras, por ejemplo, puertas. Eso existe actualmente. Eso se puede hacer, pero no es para todos los casos. Es para aquellos casos que, evaluados, efectivamente se requiere una protección. Y eso sí existe. En torno a los casos de abuso en la comuna, de acuerdo a las cifras, como usted lo mencionaba y como lo veíamos ayer en la cuenta pública, ¿en el contexto general ha ido disminuyendo esto por un trabajo sostenido que se ha hecho de esa parte también desde la Fiscalía y los entes que colaboran? Mire, los gráficos demostraban ayer que se han mantenido. Bueno, más que haber aumentado o disminuido, efectivamente, creo que, por lo que recuerdo, el año 2010 hubo un mayor aumento de denuncias. Posteriormente se mantiene y este año la proyección es que deberíamos tener más o menos la misma cantidad de delitos del año pasado, que son alrededor de 8 anuales. Y esa es como la estadística constante, año a año, salvo el año que le nombré anteriormente. Ahora, lo cierto es que, por lo mismo, en esa misma materia es que nosotros hemos hecho estas reuniones con los profesores de las escuelas rurales y de las islas interiores del archipiélago de Quinchado. ¿Por qué? Porque en el fondo nos damos cuenta que los primeros en tener señales son los docentes. Y justamente por eso a ellos le estamos abriendo las puertas de que cuando tengan algún antecedente que lleve a presumir que un niño o una niña está siendo víctima de un delito, que eso se denuncie, porque en el fondo hay que investigarlo. Eso no significa automáticamente que el imputado, cierto, vaya a ser culpable. Significa que al haber sospecha de un abuso o de una violación, por ejemplo, hay que investigarlo. Pero no podemos guardar silencio eso, porque en el fondo, al guardar silencio, de cierta manera nos estamos haciendo partícipes del delito. No me refiero solo penalmente, sino que también moralmente. Entonces la idea es que se denuncien todos estos delitos. No, Cristian, por último, quizás en este sentido, bueno, de la Fiscalía se ha abierto a la comunidad. Hay otra imagen, por así decirlo, en ese sentido, más amiga. ¿Cuál era su mensaje hacia la comunidad en esta oportunidad? A ver, ciertamente yo quiero repetir algo que dijo el Fiscal Jefe ayer. La Fiscalía es una institución joven. Nosotros en la región llevamos apenas, vamos a cumplir 10 años esta vez, o sea, este año, en diciembre de este año. Pero lo cierto es que creo que han habido avances, han habido avances respecto del sistema penal que existía con anterioridad. Han existido avances en la atención de las personas, en la atención de las víctimas. Quisiese señalar, por ejemplo, que una víctima tiene muchos derechos. Tiene derecho a ser atendida prontamente, tiene derecho a que se le reciba, y esa es la política que nosotros queremos para nuestra Fiscalía. O sea, de hecho, y ayer también se nombraba, porque son cosas que a veces no se valoran a nivel local, pero, por ejemplo, el horario de atención que nosotros tenemos para víctimas, exclusivamente para víctimas, es todo el día. Lo que no sucede, por ejemplo, en el continente, o en otras fiscalías de la misma provincia de Chilué. Eso es algo que nosotros acá tenemos. O sea, una víctima puede venir a hacer una consulta desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. En otro lado, eso no sucede. Nosotros tenemos, ayer, veíamos, por ejemplo, el tema de los contactos telefónicos en casos de crímenes, que se ha hecho en el 100% de los casos. En materia de simples delitos, que se ha hecho también en un alto porcentaje, no era el 100%, pero era el 97, y tanto por ciento, que son cosas que a nivel regional, digamos, son más bajas. Y a nivel local, sí se hacen. Entonces, de esa manera, decirle a la comunidad, a ver, la fiscalía, es cierto, nos corresponde a nosotros investigar. Esa es la primera. Con el auxilio de carabineros y con el auxilio de la Policía de Investigaciones de Chile. Nos corresponde también sustentar la acción penal, o sea, ir a juicio y probar lo que nosotros estamos diciendo. Pero también nos corresponde dar protección a las víctimas. Para eso se despachan rondas periódicas que deben ser cumplidas por carabineros y que en la práctica se cumplen. Pero también hacer y reconocer que no estamos libres de crítica. En el fondo no estamos libres de crítica, no estamos libres de errores, pero ciertamente nosotros hacemos todo lo posible, por lo menos buscar la justicia y que se haga justicia. Muchas veces es muy difícil en estos lados. Es muy difícil la realidad geográfica que nosotros tenemos donde muchas veces ni siquiera tenemos una embarcación disponible. Donde muchas veces tenemos que esperar que venga personal especializado desde Puerto Montt cuatro, cinco, seis horas, que es un tiempo vital, por ejemplo, para el esclarecimiento de un delito. Pero eso nosotros lo nutrimos, ¿cierto? Lo reemplazamos por otras cosas. Lo reemplazamos con el compromiso que existe tanto de parte de carabineros, tanto de parte de la PDI. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, que hemos tenido un homicidio en la noche y carabineros se constituye como sea en el lugar de los hechos para resguardar el lugar. Viene la policía de investigaciones dos, tres de la mañana. Entonces, esas cosas también hacen que uno tenga que dar un valor agregado al trabajo que se hace en estas fiscalías. O sea, en el continente hace un par de días atrás a mí me tocó hacer una pasantía, perdón, hace un mes o dos meses atrás, una pasantía en el continente y ciertamente las cosas son más fáciles. Tenemos acceso a las policías, a unidades especializadas, locomoción, o sea, es todo mucho más sencillo. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar también del trabajo que se hace a nivel local. O sea, destacar, por ejemplo, el trabajo que durante estos últimos dos meses se ha hecho con carabineros, donde también nos hemos reunido con el tribunal a fin de ver el tema de notificaciones, de coordinar el tema de la violencia intrafamiliar, coordinar, o sea, también, por ejemplo, destacar, no sé, una pequeña reunión que sostuvimos entre el jefe de la PDI, Dancud, y el actual subcomisario subrogante, el teniente Robinson Sandoval, de Carabineros de Achado, donde también nos pudimos juntar, conversar y ver algunos temas que nos atañan a todos, porque en el fondo todos vamos por el mismo lado, que es buscar y esclarecer la verdad y buscar justicia que en el fondo para eso estamos. Don Cristian Mena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Sonsa Martín.